Vengo de lo que sería la zona metropolitana, cerca del DF, en Ciudad Nezahualcóyotl, yo ahí nací y bueno, ahora resido en Iztapalapa, en la delegación Iztapalapa. Pertenezco a la red universitaria de monitores de derechos humanos. Planteo sobre todo que la criminalización a la protesta social que se vive en el país y que se vivió en concreto en estos dos acontecimientos muy fuertes, que es Atenco y Oaxaca, que en el que yo estuve más cerca es en el de Oaxaca. Es la incapacidad que aún se sigue viviendo de poder solucionar un problema social. Se resuelve con fuerza pública, se resuelve con ejército, se resuelve con encarcelamiento. Se resuelve con crímenes, con asesinatos y bueno, es lamentable. Que todas aquellas personas que no necesariamente pertenezcan a una organización o no, tendrían que tener ese conocimiento porque es lo que les va a dar la oportunidad de exigirlos. La exigibilidad y la justicibilidad de los derechos humanos puede resarcir todos estos daños que se han hecho por parte del Estado. ¿Por qué la formamos? Porque las peticiones concretas de los demás estudiantes de otras escuelas piden el acompañamiento, piden la observación y pensamos que teníamos que organizar algo que le diera cabida. Que no solo se dedicara a decir, ah bueno, esto pasó, sino que incluso hubiese una capacitación que es el derecho a la educación en concreto. Nosotros no podemos decir, ya no vamos a monitorear marchas porque nos agredieron. No podemos decir, ya no vamos a ir a llevar el acopio a la comunidad del trabajo. No lo vamos a dejar de hacer porque no estamos cometiendo ningún delito. No podemos decir, ya no vamos a ir a llevar el acopio a la comunidad del trabajo.